Esta canción, esta canción es para todos mis compas de Guerrero Para yo un saludazo muy especial a la gente de Iguala, compadre Saludazo, bienvenidos a la gente de Chiapas, a la gente de Oaxaca A la gente de Puebla, a la gente de Guanajuato La gente del Estado de México, la gente de Michoacán A mi no se lo saludan, compadre Así que les enviamos esto bonito, mi gente, como dice, como dice La gente de Puebla, a la gente de Puebla La gente de Puebla, a la gente de Puebla La gente de Puebla, a la gente de Puebla, a la gente de Puebla Eres conchita del mare, eres conchita del mare Perre lántima del oriente, perre lántima del oriente Eres conchita del mare, andale, andale Conchita no se es así, conchita se va a dar a veces La vida va a dar por en mí, la vida va a dar por en mí La vida va a dar por en mí Si conchita me dique, si conchita me dique Y me la llevaré a pasear, y me la llevaré a morrer Por el otro lado del mar, andale, andale Conchita no se es así, conchita se va a dar a veces La vida va a dar por en mí, la vida va a dar por en mí La vida va a dar por en mí, la vida va a dar por en mí Es un vecino y tratador Tiene muchos comerciales, y te pide a abajador Tiene muchos comerciales, y te pide a abajador Ay, 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 te pido a seducir Ay, 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 te pido a seducir Yo que no sé de ti, no crees en que te olvide Yo que no sé de ti, no crees en que te olvide O que no sé de ti, no crees en que te olvide Buenas noches, buenos días, buenísimas madrugadas hermano, por supuesto a todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, de verdad que es un placer, es un gusto poderles cantar nuestras canciones Después de haber escuchado a los grandes amigos de la historia, allá a los grandes amigos del grupo Extorpinador, compadre, que tal se rifaron los codidos perrones no, de Durango salieron dos monjas, los compas de Tierra Cali, como ven, como vieron los compas de Tierra Cali perrón también No puede ser, otra vez estoy solo Ay padre, ay chido, somos la rive, ¿verdad? Compadre, pues saludos a mis compadre, es un soñador, hombre que ya fueron a descansar, a los compas de Tierra Cali, que también por ahí, estamos ahí sacados de la foto, recuerdo saludar a sus hermanos de la música, por supuesto Vamos a ver nosotros los temas, para que sigan bailando, para que sigan disfrutando, listo